Hola que tal amigos de los Nerdos del Balón, bienvenidos a un nuevo video. Atlético Junior no logró coronarse campeón de la Copa Sudamericana. El equipo barranquillero visitó la arena de Baizada con la esperanza de romper el empate y poder alzarse con el trofeo. Sin embargo, los primeros minutos fueron una remetida completa del equipo brasileño, que salió con toda su estadio. Fue a los 27 minutos del primer tiempo cuando el Furasao abría el marcador por medio de Felipe Teixeira. Junior se veía muy desconcentrado, pero a los 58 minutos del partido aparecería Teófilo Gutiérrez para devolverle la esperanza al club tiburón, en un doble cabezazo en el área que termina adentro de las redes. En el tiempo extra, Harlan Barrera tendría la oportunidad de poner arriba a Junior y casi que liquidar el partido, por medio de un tiro penalti. Lastimosamente, el Samario lo lanzó por arriba y al final terminaron en empate. En los tiros desde los 12 pasos, Junior erró 2 de los 5 cobros, mientras que Paranaense anotó 4 y se llevó el trofeo de la Copa Sudamericana 2018. Ahora, el cuadro rojiblanco deberá recomponerse del duro golpe y prepararse para la gran final de la Liga Águila el próximo domingo, que, recordemos, van ganando 4-1. Pero además, hay cuota colombiana en este campeonato de la Copa Sudamericana. Anderson Plata se consagró campeón de la competición con el paranaense. El guajiro no pudo jugar en toda la competencia debido a que ya estaba inscrito con Independiente Santa Fe. Sin embargo, lució fotos con la presidia colgada y el anhelado trofeo. Por otro lado, Nicolás Benedetti figura como el goleador del torneo con 5 anotaciones, las mismas que Pablo Felipe Teixeira. Y pasamos ahora a la Liga Colombiana, porque Omar Sebastián Pérez regresa a Independiente Santa Fe. En la tarde de ayer se aseguró que el ídolo santafereño estaba firmando con el club, sin embargo, otros salieron a desmentir la noticia, más no negaron que el argentino sí volvería al cuadro cardenal. Pero en la mañana de hoy, el club publicó un video en sus redes sociales que oficializa el regreso del argentino. Una buena noticia para la hinchada cardenal, o bueno, por lo menos para la parte de ella que sí quiera Omar Vélez. Y continuando con Santa Fe, Jonathan Murillo, Fainer Torijano y Mateo Cardona ya fueron presentados por el club bogotano. Entre hoy, ayer y el martes, se oficializó la llegada de los jugadores a través de las redes sociales del equipo. Recordemos que Fainer Torijano llega procedente del Deportes de Lima, mientras que Jonathan Murillo arriba desde el Junior de Barranquilla. El lateral izquierdo se lesionó a principio de año, por lo que estaba alejado de las canchas. Mateo Cardona viene desde Dorados de México. Revisa nuestro video sobre el jugador para ver la carrera futbolística de Cardona. Aquí arriba te está apareciendo en ese momento, o el link está abajo en la descripción. Además, suenan muy fuertes los rumores de que Andrés Pérez, el ex Deportivo Cali, podría llegar a Independiente Santa Fe. Se habla de un acuerdo total entre el club y el volante bogotano para su vinculación. Aún no se ha oficializado nada. Dayron Mosquera está muy cerca del Deportivo Independiente Medellín. Ya es un hecho que el lateral izquierdo no continúa con el Olimpia paraguayo, y se habla de que el defensor llegaría al rojo de la montaña. Mauricio Cuero, otro de los colombianos que militaba en la O, tampoco seguirá allí. Y bueno, nerdos, esas son hasta el momento todas las noticias que se conocen del fútbol colombiano en estos últimos días. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde aparecemos como arroba nerdos del balón, y estamos posteando diariamente todas las novedades del FFC. Tampoco olviden suscribirse a este, nuestro canal de YouTube, en el botón rojo que aparece ahí abajo, y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video y ninguna novedad del fútbol profesional colombiano. Nos vemos hasta la próxima, chao chao.